Las mujeres de hoy en día Desde que Dios amanece Se les va en pura tijera Hasta que les oscurece Y que fija te interesa El vestido que se trae Que peinado tan horrible Y a su cara no le cae Y no es ya la condenada Lo que sea de cada quien Siempre tiene malos gustos Y nunca te arregla bien Si se juntan tres o cuatro Por mantar al garabía Que lo que ha de ser de un rato Te lo hacen de todo el día Y que pobre de Laurita Con el que se va a casar No le da pa' los frijoles Mucho menos pa' gastar Pero si con los amigos Bien que se va a emborrachear Y que póngale pa' todos Que el dinero aquí lo hay Con el menos pa' los frijoles Y que lo hay Y que no es ya la condenada No les da pa' los frijoles No les da pa' los frijoles Y que no os sientes Que el dinero aquí lo hay Y que no es ya la condenada Y que no es lo que no es Gracias por ver el video.